Hola, buenas tardes. Bueno, miren, hoy voy a preparar unas costillas de res. Estas son costillas de res, miren. Las voy a preparar en chile colorado. Miren, aquí están. Estos son 4 libras, aproximadamente 2 kilos de costillitas de res. Y aquí tengo el chile colorado, miren. Estos son 125 gramos de chile, es guajillo, ya está aquí limpiecito, miren. Ya voy a ponerlo a cocer. Y cuando ya esté listo, que ya se nos esté bien cocido, vamos a molerlo con orégano y con 2 ajos. Y la carne pues la voy a sazonar, a condimentar con ajo. Aquí está, miren. Ajo, pimienta y sal. Y también le voy a poner un sobrecito de consomé de pollo. Bueno, vamos a poner a cocer los chiles. Aquí tengo ya calentando el agua, miren acá. Y aquí tengo el sartén para la carne. Esta vamos a partirla así, miren, pues ya saben que trae su trocito. Donde está el hueso, pues ahí le vamos a partir de ese tamaño. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a agregar el chile colorado aquí en el agua. Y vamos a esperar a que se cosa, mientras vamos a partir las chuletas estas, digo las costillas. Vamos a partir las costillitas de res para guisarlas aquí en el sartén. Bueno, aquí tengo ya el sartén, miren. Vamos a agregar la carne. Las costillitas ya están aquí partiditas. Vamos a agregarlas. Para guisarlas, que se nos doren poquito. Bueno, aquí vamos a ponerle la pimienta, la sal y el ajo, miren. Aquí está el ajo. Con esto vamos a condimentar aquí nuestras costillitas. Ajo, pimienta y sal. Todo esto es a gusto de cada quien, ¿eh? Lo que le quieran poner. Si a ustedes les gusta condimentar con otra cosa, pues ya a veces ustedes saben. Muy bien, así. Vamos a esperar a que se nos guisen, se nos guisen y mientras está el chile colorado para molerlo. Y luego lo vamos a agregar aquí. Vamos a tapar para que se nos guisen más pronto. Bueno, vamos a revisar nuestra carne. Miren, ya soltó su juguito. Vamos a... Entonces ahorita vamos a esperar a que... Que se nos guiren un poquito más cuando ya se consuma todo su juguito. Y luego ya vamos a seguir con lo demás. Bueno, vamos a tapar para que se nos sigan cocinando bien. Bueno, pues ya vamos a moler el chile porque ya... Ya le falta muy poquito para que se consuma su juguito la carne. Mientras vamos a moler el chile. Para ya agregarlo ahí. Bien, aquí está ya cocido. Le voy a agregar... Ay, no sé si le agregué todo el agua porque tiene mucha... Bueno, déjenme ver, eh. Voy a primero agregar los chiles. Así. Le vamos a agregar dos ajos grandes. Y le vamos a agregar dos puñitos de orégano. Miren, así. El orégano le da muy rico sabor a este guisado. A mí me gusta ponerle orégano al... Cuando hago guisado con chile rojo. Porque sale muy rico. Miren, sí le voy a poner porque quiero que lo cubra. Así. Lo puse. Le puse el agua con que lo cocí. Bueno, vamos a moler. Bueno, vamos a revisar nuestras costillitas. Vamos a revisarlas, cómo están. Miren, ya. Ya se consumió el juguito. Ya lo que tienen ahí es grasita. Vamos a esperar a que se nos doren un poquito aquí en la grasa. Y luego ya les voy a retirar un poquito grasa. Miren, porque se soltaron mucha grasa. Bueno, vamos a esperar a que se nos doren un poquito aquí en la grasita. Y luego ya se las voy a retirar. Bueno, miren, ya están así ya en su punto. Así ya doraditas. No muy doradas, ¿verdad? Pero ya. Aquí en su propia grasita para que agarre un más buen sabor. Déjenme, les retiro la grasa. Bueno, ya le retiré su grasita. Miren, aquí está. Voy a ponerle ya el chile que aquí está ya molido. Vamos a ponerlo. Y ya saben que pues este chile colorado pues se tiene que colar, ¿verdad? Bueno. Voy a enjuagar el vaso con poquita agua. Miren, vamos a incorporar aquí bien ya esto. Voy a rectificar la sal. Y voy a ponerle, si le falta mucho, le voy a poner los dos sobrecitos de consomé de pollo. Y si nada más le falta poquita, pues nada más le voy a poner uno para darle saborcito. Es este, miren. Vamos a esperar a que comience a hervir para que agarre el sabor y luego ya rectificamos la sal. Le tapo poquito para que comience a hervir más rápido. Bueno, ya rectifiqué la sal y si le falta sal. Entonces le voy a agregar los dos bolsitos de, los dos sobrecitos de consomé de pollo. No voy a usar eso. Le voy a agregar los dos. Los dos sobrecitos de consomé de pollo, voy a agregarlos aquí. Miren, los dos. Se me hace que con esta va a tener, ¿eh? Pero esto es al gusto. Si no les gusta el consomé de pollo, pues ustedes pongan pura sal. Porque a mí me gusta el sabor que le da así a los guisados. No es mucho porque ese sobrecito trae muy poquito. Bueno, vamos a... También les quiero decir que les voy a poner frijoles de la olla ahí. Miren, aquí tengo frijoles de la olla. Los estaba... Los voy a agregar ahí. Para que sepa más rico este guisadito, ¿eh? Vamos a agregarle frijoles de la olla aquí en estas costillitas. Y van a estar muy ricas. Y también la vamos a acompañar con arroz. Miren, voy a agregarlo ahí. Así como está, lo voy a agregar. Para que esté más rico este guisadito con frijolitos de la olla. Miren, son de la olla. No más que estos frijoles, yo los cocí ayer. Ayer los cocí y por eso están... Los estaba calentando ahí en el sartencito ese porque los tenían en el refrigerador. Pero miren, queda muy rico este guisadito con frijoles. Este guisado yo también lo hago con... Con espinazo de puerco. También está muy rico. Así en chile rojo y con frijoles de la olla. Muy rico. Bueno, vamos a esperar a que... Lo voy a tapar para que esté hirviendo por unos 10 minutos. Para que se integren así todos los sabores aquí. Y luego ya le apago para luego ya presentarles el plato. Vamos a tapar. Voy a bajar para que esté hirviendo como por unos 10 minutitos. Para que agarre muy bien el sabor todo. Bueno, miren, pues aquí están ya nuestras costillas. Miren, nuestras costillitas de res en chile colorado. Y con unos frijolitos de la olla aquí. Muy rico, eh. Espero les guste y lo preparen, miren. Porque está muy rico y pues muy sencillo. Bueno, vamos a presentar el plato. Que le apago. Bueno, miren, pues aquí está nuestro plato de costillas con chile colorado. Y pues la estoy acompañando con arroz también. Y pues ya saben que tiene sus frijolitos de la olla. Ahí quedan los frijolitos abajo, eh. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí en mi página. Gracias porque están compartiendo mis videos. Se los agradezco mucho. Y espero les guste esta receta. La preparen. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.